Bueno, a continuación vamos a explicar a detalle cada uno de los elementos que conforman el diagrama del riesgo que se expuso en la presentación de la unidad. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo determinamos el riesgo en audiencia, para lo cual deben de concurrir por lo menos, bueno, una cosa que es que las partes tengan algo que alegar, tanto el MP como la víctima ofendida o los testigos. Si no tienen algo que alegar, entonces no hay debate y no hay riesgo. Se infiere automáticamente que no existe tal. En cambio, si sí existe una oposición, un argumento o una prueba, entonces vamos a comenzar el debate. Una vez que comenzamos el debate, lo que tenemos que analizar primero, o la pregunta que tenemos que hacer es qué tipo de pruebas son las que se presentan o qué tipo de argumentos son los que se presentan, en cuyo caso, en primer término, tenemos dos tipos de pruebas o argumentos que se consideran no objetivos y no razonables, que son los exámenes de personalidad o crimino diagnósticos, como también son conocidos, o el argumento de que la persona es un peligro por el tipo de delito que cometió. Ahora, estas razones, estas pruebas no son objetivas ni razonables en razón de dos circunstancias. En primer lugar, la objetividad la entendemos como aquello que pertenece al objeto independientemente del sujeto que lo conoce, mientras que la razonabilidad se refiere a algo que es proporcional o adecuado. En este sentido, ambos conceptos implican una justificación o argumento que evite juicios arbitrarios o discrecionales. Eso es en cuanto a la definición de nuestros términos. En segundo lugar, tenemos a qué responden estas argumentaciones o este tipo de pruebas. Y para ello es importante aclarar que las personas privadas de libertad no representan o acarrean un peligro intrínseco, como lo podíamos observar en los modelos de la regeneración y la rehabilitación, que ahora ya fueron superados y que no tienen cabida en nuestro modelo actual de reinserción social. Entonces, como ya habíamos dicho, las personas no acarrean un riesgo intrínseco, pues existe una presunción de que las personas no son un riesgo. Esa es la regla, siendo la única excepción y sujeta a prueba necesariamente de que sí lo son. Entonces, estos criterios peligrosistas ya están superados y no tienen cabida en este sistema de protección de derechos humanos y de la reforma constitucional de ahora, porque además son propios de un derecho penal de acto y no de autor, que es el que los rige actualmente. Los exámenes de personalidad o crimino diagnóstico suponen o dan por hecho que la persona requiere una reforma y tratamiento. Y es a partir de eso que se construyen esos estudios de personalidad para determinar qué tanto el sujeto se transformó estando en internamiento en la cárcel. Entonces, en virtud de que todo eso ya fue superado y no tiene cabida, entonces definimos que o resumimos que no es objetiva ni razonable ninguno de estas dos pruebas o argumentos. Ahora bien, en cuanto al tercer elemento que puede existir de argumento en contrario es el miedo o temor de las víctimas, para lo cual de igual forma nos tenemos que preguntar si es objetivo y razonable. Y aquí es importante hacer una mención muy particular porque es muy razonable que exista un miedo o temor por parte de las víctimas de que la persona salga y pueda dañarlas de nuevo. Sin embargo, este miedo es una cuestión subjetiva, el temor es una cuestión subjetiva que nada tiene que ver con aspectos que puedan probarse, salvo que sí existe efectivamente una prueba, ¿no? Pero esos argumentos son únicamente subjetivos que dependen de cómo las personas vivieron ese evento traumático o ese delito y que nada tienen que ver con hechos objetivos que es tal cual como los artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal lo establecen. De manera tal que si efectivamente existe un miedo o temor de las víctimas y es objetivo y razonable, debe de haber un test de ponderación por un lado y en atención al principio pro persona para poder armonizar esos derechos en conflicto. Y únicamente a través de este ejercicio, es decir, la autoridad jurisdiccional debe tomar en cuenta cada uno de estos elementos es que se va a poder determinar si efectivamente existe objetiva y razonablemente un riesgo. Ahora, la autoridad jurisdiccional tiene que cuestionarse necesariamente al final de todo esto cuál es el fin de la pena y qué se está persiguiendo con el otorgamiento o la negación del beneficio preliberacional que se haya solicitado. En cuyo caso siempre vamos a tener qué es la reinserción social. De acuerdo al artículo 18 constitucional, es el único fin aceptado y legítimo para el sistema, bueno, el derecho penal y el sistema penitenciario. Y tenemos que preguntarnos si realmente se está cumpliendo. Si se está cumpliendo al otorgar los beneficios preliberacionales, pues es en atención a los ejes de la reinserción social, es decir, evaluar la participación de la persona en las actividades al interior del centro penitenciario y a través de medidas que favorecen el excarcelamiento. Es entender un poco cuál es la naturaleza de los beneficios preliberacionales y por qué son tan importantes cuando hablamos de medidas alternativas a la prisión. Y todo esto genera, por un lado, reunión con los familiares, que es un derecho fundamental en las personas privadas de libertad. Por otro lado, se detienen o disminuyen los impactos del internamiento, que como sabemos es de carácter diferenciado dependiendo de las personas o los perfiles que tenemos. Y por otro lado, podemos construir o abonar a la construcción de un proyecto de vida en libertad. El proyecto de vida es uno de los elementos también fundamentales que constituyen el derecho a la reinserción social. Ahora, si no se está cumpliendo, o más bien nos cuestionamos si realmente se está cumpliendo cuando negamos los beneficios preliberacionales, la reinserción social normalmente se puede ver gravemente obstaculizada, sobre todo porque la negativa de beneficios preliberacionales se basa en criterios que son ilegales e inconvencionales, que como ya vimos tiene que ver con estos criterios peligrosistas que ya son superados y que por supuesto generan, como no tienen base alguna normativa, entonces tenemos criterios o decisiones basadas en arbitrariedades y discrecionales por parte de la autoridad, que generan un sistema fallido definitivamente, una negación sistemática de derechos de las personas y una privación de libertad completamente arbitraria. Habiendo aclarado cada uno de los elementos de este riesgo, te invito a que continúes con la siguiente unidad.